Mira cómo podemos tocar blues de la manera más sencilla utilizando la misma figura de dos dedos en distintos puntos del mástil. Te he puesto dos ejemplos para que veas que puedes tocar blues muy sencillo utilizando esa misma figura del mástil que te voy a explicar dónde tienes que pisar y por qué y como ves he optado por un enfoque acústico entre comillas más que nada porque estoy utilizando la sexta al aire que está muy bien para acompañarse a uno mismo con estos bajos y poder tocar melodías blues acústico todo sin necesidad de backing tracks. Si te gusta esto del blues acústico echa un vistazo a nuestro curso de iniciación al blues acústico llamado Iniciación Blues Fingerstyle. Un curso para que entiendas y apliques los conceptos del blues acústico en cualquier guitarra ya sea una guitarra acústica, criolla española o guitarra eléctrica. Una vez que compras uno de nuestros cursos recibes un email para entrar a la plataforma de cursos con tu correo electrónico y contraseña. Una vez dentro verás el listado de tus cursos comprados. Si entras en cualquiera de ellos verás las videolecciones donde podrás descargar el vídeo si lo deseas y la tablatura también. Recuerda que el acceso a tus cursos es para siempre. En muchos de nuestros vídeos habrás visto esta posición de Mi7. Si añado esto al bajo, como en el blues acústico... ¿Ves? Si ahora nos quedamos con la segunda y tercera cuerda... Ahí tenemos el traste 4 y el traste 3. ¿De acuerdo? Porque en el traste 4 tenemos la quinta de Mi y en el traste 3 tenemos la séptima de Mi. Y Mi lo tenemos aquí, en la segunda cuerda, traste 5. Te lo indico bien, ya que en esta guitarra no puedes ver los puntos de referencia. Yo sí, aquí arriba. Pero bueno, tienes la tablatura de apoyo en nuestra web, en chachiguitar.com. Bien, como ves, técnicas de blues acústico utilizando el bajo constante de manera muy sencilla. En Mi, un Mi mayor. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ahí Double Stop. Dos notas siempre en la segunda y tercera cuerda. En este caso, nuestro primer objetivo es el traste 4 y traste 3. Porque tenemos la quinta y tenemos la séptima. ¿De acuerdo? Como ves, esta posición ahora la vamos a desplazar al traste 6 y al traste 5. Y nos ayudamos del bajo para ver si queda bien armónicamente a nuestro oído. Veníamos de aquí. Ahora traste 6 y traste 5. Ahí. Bien. Ahora 9 y 8. Bien. Volvemos al 6. Porque tenemos ahí la sexta de Mi y la nota de Mi. ¿De acuerdo? Cuando vamos aquí ahora al 9 y al 8, como ves, la posición es la misma. Lo puedes tocar bien, si quieres, con esta articulación o con estos dedos, como quieras. ¿De acuerdo? Ahora vamos al traste 9 y traste 8. En el traste 9 tenemos Mi, otra vez. Y tenemos en el traste 8 la tercera menor de Mi. ¿De acuerdo? Que estemos como en un blues mayor, pues hay una ambigüedad en el blues de tercera menor, tercera mayor. ¿Vale? Así que tenemos hasta ahora traste 4 y 3. 6 y 5. 9 y 8. Y ahora 13 y 12. Has visto, porque tenemos la tercera mayor, Mi mayor en este caso, y el traste 12, la nota de Si, su quinta. Esto es lo mismo que esto. Así que, de hecho, si vamos desde el traste 4 y 3, aquí, es la misma posición, porque aquí, ahí, es como si estuviésemos pisando así en el traste 0. ¿De acuerdo? Y subraya muy bien, destaca muy bien, un Mi mayor, porque tenemos Mi, su tercera mayor y su quinta. ¿Has visto? Mi, Sol sostenido y Si. ¿Ves? Dependiendo del ambiente, pues le puedes dar un toque más blues puro y duro, o algo más cinematográfico, como lo que he tocado en la intro, o inventarte lo que tú quieras, ya que esto se trata de jugar y de que explores, ¿vale? ¿Ves? Si quieres bajar al grado 4, me pongo en modo acústico, por decirlo así, el bajo constante. Aquí va a quedar muy bien. Si antes teníamos la sexta y la raíz de Mi, y la nota de Mi, ahora, cuando estoy con el bajo en La, tenemos, estamos dibujando un La mayor perfectamente, porque ahora tenemos, se convierte esto en tercera mayor y quinta de La. Un paso atrás, va a quedar muy bien. Y en lugar de 1 y 0 aquí, pues sí que, vale, en este caso sí que podemos romper un poco la posición y hacer 2-2. ¿Vale? Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Estamos en Mi, bajo constante. Y ahora voy a cambiarla, bajo constante. Ahí, perfecto. Con lo cual, tenemos, yendo al Mi, porque te puedes quedar en Mi todo el rato, como he tocado en la intro, por ejemplo. Esta es la misma posición, no rompemos posición. Aquí, 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 y volvemos a empezar. Porque esto es esto, y esto es esto. ¿De acuerdo? Lo estoy improvisando, estoy jugando. Voy a cambiar el La, venga. Aquí también queda muy bien el La, porque el traste 9 y traste 8, en este caso, ahora se convierte en la quinta y en la séptima. Mi. Por supuesto, esto. Puedes combinarlo con licks pentatónicos, escala de blues, etc. ¿De acuerdo? Lo dicho, tienes la tablatura de apoyo en nuestra web. Y si te gusta esto del blues acústico, esto de llevar siempre el bajo constante de manera muy sencilla, y que te suene súper bluesero y súper añejo, echa un vistazo a nuestro curso de introducción al blues fingerstyle. Lo del fingerstyle es más que nada por tener siempre, por tocar con dedos, pero de manera muy sencilla, eso, con el bajo constante y algunas melodías. Nivel principiante, échale un vistazo, porque también te lo puedes llevar a la guitarra eléctrica y suena genial, con distorsión y esas cosas. Si te ha gustado este vídeo, compartidlo con toda la peña, que nos hacéis mucho bien, como siempre. Y nada, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, chao.